Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy grande para todos. Bueno, hoy tuve la dicha de entrevistar a Cristian Nodal. Miren qué belleza. Declaro que puede salir. Lo admiro y lo quiero mucho. Lo quiero también a través de los ojos de alguien a quien quiero mucho, que es Conchita, pero es un gran artista, es una gran persona. Eso es un... ¿Lo quiero porque lo quiere Conchita? No, no, no. Te quiero y te respeto porque eres un gran artista, pero además de eso, a través de los ojos de Conchita, que es esta preciosura que está aquí, que es también mi manager, lo aprendí... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Lo he aprendido a querer y a admirar más. Hoy estamos en esta entrevista y a mí se me ocurrió dejar que Cristian Nodal haga conmigo lo que quiera en mi mano. En mi mano. Y va a ser un tatuaje. Ustedes saben que a él le gustan los tatuajes. Tiene varios. Tengo como tres. Y cada uno tiene un significado especial. Ustedes saben que hace poco yo también me hice un tatuaje que tenía un significado muy especial para mí. Y este también lo va a hacer porque va a tener la inicial de mi hija, Alaya. O sea que vamos a ponerle una A y un toquecito que Cristian le quiere dar y del que yo estoy muy de acuerdo. Así que lo que quiero saber es si va a doler o no va a doler. Va a doler. ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! ¿Mucho o poquito? No, soportable, soportable. ¿Soportable? Bueno, ya verás que yo voy a ser súper valiente. Y no se me van a notar los nervios ni la lágrima que me va a bajar. No, es cierto, no es cierto. Pero te agradezco que me hayas dado la entrevista para hoy día. Y que me hagas ese tatuaje que además va a tener ese significado muy especial hecho por alguien muy especial. Ay, muchas gracias. Gracias. No, a ti por confiarme en tu piel. Es que son tatuajes para toda la vida. ¿Cuántos tatuajes has hecho? Tú, tú, tú. Yo, ¿cuántos tatuajes? Mira, yo me he hecho tatuajes yo solito, pero no te los puedo enseñar. Yo, y yo curiosa, ¿en dónde? Este, no, no es cierto, no es cierto. No, bueno, ya, no les tomo más tiempo. Solamente quería que me vieran cotorrear con Christian. Y que me prepare yo para el tatuaje. Luego se los presento. Oye, ¿no tienes cremita para que no dule tanto? Sí, ahorita la voy a poner. Ok. Ahorita te dan la prueba. La cremita que no te dule el tatuaje. Gracias. Ahí está. No te vayas a mover, ¿ok? Dale. Pues, asiento, como si fueran unas agujitas que pican, pero todo tolerable. Nada que no. ¿Lista? ¿Lista? Vamos a la boca. Nada que no. ¿No duro? Ahí con el lado. Que no. Nada que me haga quitar la mano. Ok. Ya voy a empezar a marcar mejor, ¿ok? Sí, ya siento que estás marcando mejor. No, pero, hey, pero dile, hey, ¿qué te pareció? ¿Ya lista para mirarlo? Ah, ok. Perdóname nuestro. Señor director, díjale. No, director. No, presionó un cachito. Claro. Es que me estás lista. Estoy lista. Vente, ¿sabes? ¿Estás lista? ¿Estás lista para ver? Era una A o era una B. Ay, no me digas. Ay, qué lindo. ¿Puedes ver mejor ese mío? Sí, gracias. Sí. Me gusta mucho. ¿Sí te gusta? Sí. Me encanta. Bien. Ya te escribí. No, gracias a ti por dejarte. Gracias, gracias. Ay, qué rico. Ay, ahora me gustó. Contrátame para más. Para contrataciones, favor. Para contrataciones, vamos a dejar aquí el número. El número. El Instagram. Arroba no dar. Canto los viernes, sábados y domingos. Voy a uno que otro premio. Y siempre estoy tatuando entre semana. A celebridades del calibre con una amiga. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy grande para todos. Bueno, hoy quiero hablarles de alguien a quien quiero muchísimo y que me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. Y es Gustavo Arango. Gustavo Arango es un diseñador colombiano, pero ha vivido la mayor parte del tiempo en Puerto Rico. Y ha formado parte de mi vida y sobre todo ha estado en muchos de los momentos especiales que he tenido, haciéndome lucir bien con cada una de esas creaciones. Y Gustavo siempre busca reinventarse, siempre busca seguir creciendo como profesional y seguir siendo un vanguardista. Y él me ha honrado porque dice que yo soy su musa o parte de sus musas porque, pues me imagino que cada una de las mujeres que lo rodea son importantes para él. Cada una de sus clientas son importantes para él, pero que me haya seleccionado a mí, que me haya escogido también como para relanzar todo lo que es su nombre, su marca, su línea de ropa, me llena de mucha alegría y de mucha ilusión. Además me invitó a hacer una sesión de fotos en la que me siento como más atrevida, que me puso hasta botas así como de mujer fatal y me dio como una fuerza y una seguridad que me encanta, que me hace que me proyecte de una mejor manera y que me sienta como bien conmigo misma, más segura de mí, mucho más joven también, sexy pero sin ser vulgar. Y creo que eso es algo que me gusta mucho, que hacerme que, o sea, como transformarme yo misma y redescubrirme yo misma y atreverme a hacer cosas que a lo mejor antes no había hecho, es algo que agradezco mucho y que Gustavo fue como visionario en eso. Así que les voy a enseñar un video que hizo de unas fotos que tomamos súper lindas, súper atrevidas, súper sexy, que les quiero preguntar a ustedes mejor qué les parecen. A mí me gustaron mucho y creo que es lo primero de muchas cosas que me verán hacer así, porque por ahí vienen más fotos. Así que los dejo con esto, véanlo y cuéntenme para ver si es que voy a sacar las otras fotos o no. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, estoy muy feliz porque vine hasta Cancún, en México, uno de mis lugares favoritos, para disfrutar unos días acá, pero por trabajo. Me ha tocado venir a hacer una sesión de fotos para una revista y estoy fascinada con el lugar. El hotel está súper lindo, las habitaciones súper grandes y súper cómodas. Les voy a enseñar un poquito de lo que es la habitación y se lo estaré enseñando de hacia atrás, hacia adelante, porque, bueno, esta... A ver si les puedo abrir por aquí. Es la parte de... Ah, sí. Es la parte del patio. Está divino. Miren, por favor, las piscinitas que hay en cada una de las habitaciones. Con vista, obviamente, al mar. Si después, mañana quiero ir a estar un ratito en la playa, puedo agarrar una de estas camitas o camastros que hay aquí. Si quiero estar relajada en el cuarto, aquí también tengo un camastro y unas tomboncitas pequeñas para descansar. Voy a tocar el agua, a ver. ¡Uy, está calientita! ¡Está rica! El agua está deliciosa. Hoy me toca hacer el feeling de lo que será la sesión de fotos, o sea, medirme la ropa. Y me toca una cena, pero después es como el resto del día para mí. Y entonces les muestro un poquito de lo que es la habitación. Miren qué bonita, la cama grande, el espacio súper cómodo. Esta habitación se conecta con otra de alguien que me acompaña en los momentos de trabajo. Ella es Jessica. Creo que está en un momento, no sé, pero no está ahí. El baño es súper cool y el baño me encanta porque además de eso, aquí está la tienda por si me quiero hacer un baño relajante y me quiero poner ahí. Aquí está como el área de donde uno se lava la cara. Aquí está el inodoro. Pero esta parte de aquí es la ducha. Pero ¿qué creen? Que esta ducha se comunica con esta otra puerta, que es una ducha en la que uno se puede bañar al aire libre. Miren qué chulo. Está súper rico. Nadie te ve porque no hay nadie. Miren, miren que no hay nada más allá afina. Entonces es una excelente opción si uno quiere seguir en contacto con la naturaleza. Entonces esta parte está súper chévere y... Aquí hay un espejo. Esta es la parte de la entrada. Se entra por aquí y entonces tienes un comedor, una sala, tiene televisor, tiene como una pequeña cocina con estufa y todo. O sea, está súper bien equipada. Déjame ver. Hay de todo aquí para no poder pasar unos días con la familia. Tiene refrigerador que ya tiene cositas adentro. Yo lo único que tomo de lo que hay es agua porque no estoy tomando refrescos. Pero bueno, así es un poquito la ubicación. A ver qué se ve desde aquí. Y desde aquí se ve otra piscina que hay con esas hamacas que están divinas. Así que bueno, este lugar está espectacular. Me encanta. Aquí se los muestro para que lo vean. Bueno, este va a ser mi espacio por estos días. Lo voy a disfrutar. Ah, les enseño el de Jessica. Déjame ver. Estás por aquí. Cuéntame. Ah, voy a mostrar. Mira, ella es Jessica. Es parte de mi management. Así que bueno, salúdenla. Es una belleza de latiníconos. Y bueno, y esta es su habitación. Mega grande también. Con estos espacios súper chulos. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a ver allá? Ah, sí. Fui al mío, pero les voy a enseñar. Ella también tiene un espacio de sofá aquí. Y entonces el área de la piscina es para ella, que también tiene otro camastro. Compartimos como estamos conectados uno al lado de otro. Ese es mi cuarto. Este es el dedo. Y esto sigue siendo pues el área común. Divino. Me encantó. Aquí se los muestro para que vean en dónde me estoy quedando. Y bueno, yo les cuento después y les hago más videítos de lo que estaré haciendo aquí en la Riviera Maya. Besitos.